Muy buenos días, efectivamente este día la Policía Nacional a través de las unidades Cobras e Investigación Criminal ha realizado operaciones policiales específicamente en la Colonia Independencia y 3 de Mayo. Este nos ha dejado como resultado la detención de las personas Elía García Villanueva de 36 años, alias El Mudo, él es originario del Progreso y residente en la Colonia 3 de Mayo. Así como también se ha dado la detención de Leivi Zúniga, alias El Solo, de 29 años, él es originario del Porvenil y residente en la Colonia Independencia. Ambos son miembros activos de la Mara MS y al momento de su detención se les ha decomisado un fusil M16 calibre 5.56, un fusil Col AR-15 calibre 5.56, una pistola marca Tauros 9 milímetros, así como también una pistola marca CZ 9 milímetros. Además de tres cargadores para pistola, 74 proyectiles de diferentes calibres, así como también 40 gramos de cocaína, 35 carrucos de marihuana, 3 celulares y 2 punzones. Ellos se han puesto a la orden de la Fiscalía, por suponer los responsables de los delitos de deportación ilegal de armas de fuego, así como también posesión y tráfico de drogas y asociación ilícita. Ahora oficial, a estas personas se les venía dando seguimiento desde ya días bajo las operaciones que ustedes como den ahí se hacen, señor. Efectivamente, ya tenemos más de un mes de estar tras la pista de estos individuos, ya que sabíamos que estaban utilizando estas colonias como centro de operaciones y este día pues hemos culminado el trabajo que hemos hecho durante todo este proceso y ellos pues se dedican específicamente a los delitos de la extorsión, sicariato y narcomenudeo, específicamente en la colonia Independencia y 3 de mayo de Comayagüela. Gracias, un oficial de la Dirección Nacional de Investigación Criminal con esta información sobre estas personas detenidas. Si ustedes pueden ver aquí en la mesa prácticamente la cocaína, la supuesta marihuana, las armas también, que estas personas fueron incautados esta mañana. Estas armas ya se ven bastante oxidadas, ¿será por el uso oficial? Bueno, estas armas usted sabe que ellos las utilizan cada vez que realizan sus operaciones y son armas que definitivamente no le dan el mantenimiento preventivo que requieren y por eso se miran pues un estado como de gerrumbre y es que definitivamente lo que les interesa es utilizarlas y no darles el mantenimiento. Gracias, muy gentil. Oficial de la Dirección Nacional de Investigación, pues Arnold Dorina Rocío, televidentes de hoy mismo primera edición, es lo que está sucediendo aquí en la capital de la República, la detención de dos miembros supuestamente de maras y pandillas. Gracias, compañeros. Con ustedes adelante. Buen día.